Comenzamos desarmando la tablet, con cuidado. Esto es un film de plástico, es un film de radiografía usada, y empezamos a despegar la pantalla para ir aflojando de a poco. Aunque esto está fuertemente adherido, vamos a tener que ir haciendo con cuidado. La parte negra del marco del borde es la que está adherida. Ahí ya forzando se rompe un poco la pantalla táctil, eso no importa, porque ese es el que vamos a tirar. Lo que hay que proteger es la otra pantalla que está abajo en la tablet. Esta es la pantalla táctil nueva, donde tenemos que verificar con muchísimo cuidado los códigos cuando compramos la pantalla. Ese es el código. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora empezamos a limpiar muy, muy bien, eliminando todas las grasas e impurezas que pueda tener. Hacemos varios pasos, porque esta parte es muy importante para que después la pantalla táctil sea sensible al tacto. Ahí limpiamos bien. En este caso la tablet no queda adherida en esta parte que estamos limpiando, queda adherida solamente en el borde, en la parte del marco blanco. Seguimos limpiando con mucho cuidado. Esta parte es muy importante. Ahora hacemos con una pequeña franela lubricada. Esa es la franela lubricada que se usa para limpiar las lentes. Y ahora vamos a usar un sticker de limpieza para sacar todas las impurezas que puedan quedar, que son invisibles a nuestros ojos. Eso se debe hacer con muchísimo cuidado, porque es importante esta parte. Hay que tener paciencia y hacerlo bien. Toda la superficie hay que recorrer con mucho cuidado de no dejar una parte libre. Ahora sacamos la película protectora interior, la que va a ir pegada por la tablet, porque tiene dos películas, una interior y otra exterior. Esa es la película interior que protege a la pantalla. Ese es el bus de datos de la pantalla. Y este no vamos a sacar ahora. Esa es la película protectora del frente. Sacamos al final cuando terminemos todo. Ahí está la conexión del bus de datos de la pantalla táctil. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a presentar, no vamos a pegar todavía. Vamos a presentar a ver cómo queda. Para asegurarnos de que está todo correcto. Y después vamos a pegar recién. Vemos que está todo bien. Entonces ahora vamos a sacar la cinta protectora para descubrir el adhesivo, que va a ser el pegado definitivo sobre la tablet. Ahí estamos sacando el adhesivo, con mucho cuidado. No vamos a romper el bus de datos porque dañamos todo. Nuestras manos tienen que estar bien limpias, si es posible usar guantes de látex. Ahora ya está descubierto todo para pegar. Esta parte es importante porque si pegamos mal ya no podemos sacar. Vamos a sacar y vamos a romper todo. Acá encuadramos bien antes de pegar. Miramos bien. Bien, centramos y ya queda definitivo. Apretamos suavemente, con firmeza, en todo el perímetro del cuadro blanco. Ahora ya está pegada la pantalla táctil. Ahora vamos a colocar el bus de datos de la pantalla. En la parte interior está el conector. Este es muy delicado porque si hacemos mal no va a funcionar nada. Ahí estamos intentando colocar. No se acomoda bien. Ahora sacamos otra vez y vamos a acomodar bien. Vamos a hacer con firmeza y con seguridad centrar bien el bus de datos. Ahora sí se alineó bien. Ahora vamos con el bus de datos de la cámara. Conectamos. Acomodamos ese bus de datos que pase por abajo de los cables. Para que no ejerza presión. Ahí estamos acomodando. Pasa por arriba de la batería. Nos fijamos bien que no haya nada que esté apretando. Y que después tengamos problemas en el funcionamiento. Acomodamos perfectamente los cables con mucho cuidado. No hay que apurarse a hacer este trabajo. Hay que mirar bien. Ahora colocamos la tapa final. Y nos aseguramos que esté herméticamente cerrado. Miramos la línea. Que se apareja esa línea en todo el perímetro. Encendemos la pantalla. Encendemos la tablet. Perfecto. Todo está funcionando bien. Todavía tiene la película protectora en el frente. Y ahora vamos a sacar esa película protectora para que mejore la sensibilidad de la pantalla táctil. Ahí estamos sacando la última película protectora. Que es el film protector. Y ahora va a aumentar la sensibilidad de la pantalla. Fíjense. Anda todo perfectamente. Bueno, muchas gracias por ver el video. Practiquen. Y hagan con cuidado. No. 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 No.